Bienvenidos una vez más al curso de diseño de programas de intervención psicológica. Continuamos con esta serie de pequeños videos tutoriales respecto a los aspectos claves para desarrollar un programa de intervención. En este caso, no lo mencioné en el otro video, aprovecho para mencionarlo ahora, estamos haciendo un programa de intervención para el nivel individual, familiar, pareja, de acuerdo para esos dos niveles. Un programa ya más de nivel grupal, de nivel comunitario requiere de otros elementos y esos los voy a dejar dentro de un video diferente. Vamos a concentrarnos entonces en lo que tenemos acá. Vamos a retomar el documentito que estuvimos realizando en el video anterior, ahí está el del análisis de necesidades. Recordemos un poquito, habíamos hecho todos estos pasos previamente con nuestro paciente, con nuestro consultante, nuestro usuario. Y luego habíamos hecho toda una redacción donde complementábamos cuáles eran los resultados, qué es lo que le pasaba, qué tan agudo es el problema, etc. De acuerdo, todo eso se coloca en el análisis de necesidades. Bien, ahora, el programa de intervención requiere la formulación de objetivos, de acuerdo, requiere la formulación de objetivos. Es decir, acá vamos a colocar, necesitamos colocar esto, objetivos, correcto, necesitamos hacer objetivos. Recuerden que el programa de intervención debe tener dos objetivos, es decir, un objetivo general y objetivos específicos. Ahí está. Vamos a bajarle un poquito más, ahí, para que se note. De acuerdo, el objetivo general, lo voy a resaltar acá en verde y el otro en amarillo. Tienen diferencias entre sí. Primero, para entender los objetivos, de acuerdo, dentro del programa de intervención, ¿qué es un objetivo? Un objetivo, desde la Real Academia Española, puede ser identificado como un fin, una meta. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué tenemos que colocar esto dentro de un programa de intervención? Para poder darle a nuestro cliente la seguridad, digamos así, de que vamos a lograr un cambio con él. Si bien esto a veces puede o no ser criticado, siempre es bueno trazarnos una meta y que el cliente, usuario, paciente, sepa cuál es esa meta. Es decir, que sepa para qué está invirtiendo dinero, tiempo, esfuerzo y muchas otras cosas más dentro de su intervención a nivel psicológica. ¿De acuerdo? Así que es muy importante. Según Castaño, nos dice, los objetivos deben cumplir cuatro características. Es necesario que sean medibles, realistas, pertinentes y claros. ¿Ok? Vamos a dejar esos cuatro elementos por acá. Ahí los voy a dejar. Recuerden, cuatro características que según Castaño en el 2006 nos dice que deben cumplir los objetivos. Es decir, deben poder ser medibles, realistas, pertinentes y claros. ¿Ok? Listo. ¿Está ahí bien clarito? Creo que sí. Perfecto. Vamos a dejarlo acá. Lo voy a reducir un poquito su tamaño. Ahí está. Entonces, recuerden que cuando nosotros elaboremos y redactemos objetivos, estos deben cumplir esas características. ¿De acuerdo? Deben ser medibles, realistas, pertinentes y claros. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Entonces, una vez que ya tenemos bien claro esto, ahora necesitamos redactar nuestro objetivo general. ¿Cuáles son los consejos para redactar un objetivo general? ¿De acuerdo? El objetivo general debe responder principalmente a cuatro preguntas dentro de una misma redacción. Estas cuatro preguntas son las siguientes. Ahí está. Ahí lo vemos. El qué se pretende, el para qué, en la quién va dirigido, dónde se aplicará y qué elementos se utilizarán. Si bien no todos los objetivos generales van a contar con cada una de estas preguntas, cosas que son innegociables es esto, por ejemplo. Vamos a ponerlo acá en verde. Entonces, sí o sí tiene que haber el qué se pretende, sí o sí tiene que haber el para qué, es decir, que estamos buscando con esto que se pretende y qué elementos se utilizarán. Cosas que a veces pueden ser un poco más negociables son en dónde se aplicará y en a quién va dirigido. ¿Ok? En el consultorio, más allá de que sí se pueda portar mal, ¿dónde están los principales factores que están motivando dicha conducta del menor? En casa. Por lo tanto, el lugar donde se debe aplicar debería ser en casa, por ejemplo. De acuerdo, así que no juzgarlo de manera menor. ¿Ok? Bien. Luego de esto, tenemos lo que son los objetivos específicos. ¿Ok? Los objetivos específicos deben cumplir tres características al menos. ¿Ok? Tres características al menos. La primera es señalar acciones. Señalar acciones. La segunda es señalar plazos específicos, es decir, tiempos razonables para que estos puedan ser cumplidos. Y finalmente, utilizar verbos operativos. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Si nosotros le ponemos dentro de un objetivo específico identificar, medir, analizar o conocer, indagar, no es un objetivo operativo en sí. ¿Por qué? Porque estaríamos volviendo a la fase de evaluación. Y lo que acá ya estamos haciendo es una fase de aplicación. ¿De acuerdo? Por eso, cuando resalta el tema de verbos operativos, utilizar verbos que estén dirigidos a aplicar, ejecutar, realizar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es lo importante con los objetivos. Y todo programa, disculpen esto acá, todo programa de intervención debe cumplir con estos, ¿no? Debe tener su objetivo general y sus objetivos específicos. ¿De acuerdo? Con esto creo que queda un poquito más claro. Los dejo practicar. Practiquen, practiquen, practiquen. Porque los objetivos para un profesional los van a ver hasta en la sopa. Los van a ver en proyectos. Los van a ver en cursos. Los van a ver en investigación. Los van a ver en todos lados. ¿De acuerdo? Así que emprendamos a redactarlos. Practicar, practicar, practicar. Es lo importante. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau, chau.